hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un mazo el más utilizado hasta la fecha dentro de clash royale un mazo que los pro players no quieren que sepa que exista ya que este mazo hace más que normalmente siempre enseño el mazo y luego un gameplay para ponerlo a prueba explicar más o menos vamos a hacerlo al revés vamos a meterle de lleno en una partida vamos a jugar y vais a ver que no tienen nada nada de desperdicio este mazo porque tienen variante infinita del juego como estáis viendo tiene una forma bastante rápida de jugar vale en un ciclo de 3 con 3 y de momento solamente hay un mazo en contra que ya sabes que claro ya últimamente pues aprovecha y te lo pone en contra siempre para que te cueste más trabajo el men making está un poquito estropeado pero vaya no hay problema vamos a ganar igualmente hay muchísimas quejas del man making que te toca siempre cambias de mazo y te toca siempre todo lo que te perjudica en contra del tuyo pero bueno no problemas para que me sigan de aquí parece que se complica un poco ningún problema vale tenéis que mirar siempre que tu torre y la suya vayan siempre la suya por debajo ahora mismo no hemos puesto nosotros por debajo pero en nuestro momento se contrata que vale ahora no va a gastar también el tronco vamos a tirarle aquí lo haré de google en mi carta favorita dentro del juego de hecho es la única que tenga nivel 12 todas las demás las tengo a nivel bastante más bajo con lanza al mega caballero vamos a hacerle aquí el mega lío para el mega caballero además para que no impacte mucho vamos a tirarle esto para distraerlo ya os digo un mazo muy rápido un ciclo bastante loco y seguramente nos vaya a tirar de nuevo esta cartita que hay aquí pero me tirará algo por detrás un mago o algún arquero algo que tenga que todavía hay un par de cartas no se sabe cuál es que tiene por ahí con día pero bueno nosotros nuestro rollo en este mazo te da libertad infinita de juego así que ni un problema vamos a ir de momento esta carta es bastante molesta me gusta mucho porque es muy molesta yo creo que un fallo esta carta que tenía aquí creo que un fallo la verdad no tiene ningún tipo de sentido que me tiene esta carta pero con fallo bastante grande bueno cada uno juega como quiere no vale de momento tranquilo veis estamos jugando aquí a nuestro rollo tranquilamente y es súper mega fácil el rival no es nada malo también hay que decirlo que depende mucho también de que la experiencia de juego sea bueno no pero como estoy viendo el rival no es nada malo voy a tener un truquito por ahí entramos la ronda final y gg he comprado estos dos emotes no sé si la voy a enseñar alguna vez pero están chulísimos tío son mis favoritos este este y esto me encanta también y el peca llevo sin utilizarlo madre mía llevo ustedes sin utilizar los montones que es muy fácil contrarrestar el efecto del peca hoy día el mazo antes de enseñaros lo vamos a abrir esto sobre que tenemos por aquí vamos a utilizar la llave está la llave de cofre que tenemos los pases acumulados y atento al próximo vídeo porque voy a enseñar un truquito para ganar 100 gemas bastante y si vale bastante es fácil ahí está bien no espero tampoco ninguna maravilla en este tipo de cofre vamos a abrir este cofre engaña mucho vale este cofre engaña siempre muchísimo siempre te lleva alguna sorpresa agradable de un cofre este muy bien este ha sido un poquito regular pero bueno vamos a abrir este también vamos a gastarla porque al final se terminan acumulando y esto no sirve para nada la llave bastante oro mucho oro desde el pase anterior que repite la carta espejo pero bueno 14 legendarias solo 296 aquí ha sido bastante decepcionante pero ha sido bastante malillo y vamos a abrir este también que me llevo guardando un montón de tiempo 1600 31 10 o que robado no yo pero que roba de hecho que robada que es malo malísimo 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 el mazo en cuestión es este vale como estáis viendo tenemos el caballero que es una carta muy molesta muy muy molesta sobre todo para contrarrestar a la hora de que te lancen por ejemplo pues el montapuerco te lancen el peca o te en alguna carta muy grande como el mega caballero y eso esa carta fundamental e incluso para el globo el globo también está también para darle el puntillo extra una vez que entramos en el juego del último minuto que ya el elixir es más rápido la verdad que mejora muchísimo esta carta que es muy molesta en la que recomiendo tener la número uno en cuanto a nivel vale como estoy viendo tengo las cartas muy bajita nivel 19 19 la princesa también es bastante molesta viene muy bien sobre todo para cuando tienen cosas que van voladoras en vez de por tierra y este que es para mí el espíritu más molesto que hay porque congela y sobre todo cuando hay esqueleto y eso mata muchísimo también incluso si él tiene barrera de bubbling tenemos tanto el tronco como esto una un mazo muy loco y es el más utilizado hasta el momento en clan royal vale lo compartí el otro día en el clan y la gente está flipando con él y como estáis viendo tenemos por aquí también cosillas pendientes vamos a abrirla de paso y quiero que probéis el máximo lo pongáis los comentarios si ya lo habíais visto seguro que a ese mazo os habéis enfrentado más de una vez seguro y si no es ese es muy parecido cambiando alguna carta vamos a reclamar como estoy viendo hay muchísimo oro es muy fácil conseguir oro este pase y el anterior es muchísimo más fácil conseguir oro para subir la carta y todos teníamos 20.000 vale como el cofre vamos para piñar un poquito de gemas por ahí cartas comunes vale ojo 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 vamos por la cara no me lo esperaba a ti por la cara vale más que me está por aquí formando un poquito se repiten un poco no se repite un poquito la carta que sale mira que variedad de cartas diferentes se repiten un montón vale 3 normalmente cuando te salen tres gemas en vez de 2 ese cofre suele ser más bueno que el otro no se repiten mucho se repiten muchísimo no sé si es largo la tienda que merezca la pena para comprar ahora hago un emote llamada por comprar emotes casi todo vale tenemos para quitarme algunas cosillas tampoco nada del otro mundo pero bueno chau ahora más gemas más cartas comunes esta carta que había visto pasar se está empezando a utilizar muchísimo como también ahora aquí tenemos una llave si la guarda que realmente no te vale para nada yo voy a dar un secretito que me di cuenta el otro día jugando y la verdad que en gemas con la cara en temas con la cara al menos menos el pase esta temporada no sé si os merece mucho la pena no lo habéis comprado no lo habéis comprado ahora tenemos el golem es que tanto la skin y eso que hay es que no me gusta mucho esta temporada no sé le veo que le falta algo no como que se lleva repitiendo ya tres temporadas la misma el mismo pase no no se me convence del top falta algo y como es tan fácil y farmea oro que realmente la cosa del pase era conseguir cartes y farmea oro y ahora con las cartas está como bien y el oro que te lo regalan prácticamente incluso en los eventos de 20 en 40 mil de oro en prácticamente nada la ética que le tos y el google es bastante molesto cuando te lo encuentras en contra y el rival se ha jugado bastante molesto en la carta esa tenemos por aquí más pendiente de abrir algunas pero bueno lo veremos un poquito más delante no tampoco quiero hacer vídeo muy largo y el moto yo creo que no merece ninguno la pena no lo merece este está guapo pero no como para comprarlo quiero comprar alguno de alguno así molesto tío cuando el típico rival este que es pesado a mí ya te digo me encanta este que ya lo tengo que te hecha rey cuando los puestos en pelea y este es para cuando el rival es muy molesto está muy guay y la variedad que tengo pues como estáis viendo los que utilizado en partida con esto con los que más me gusta a mí y a falta de alguno vale tengo alguno para ir pendiente tengo un par de ello hecho pero de aquí a que lleguen a la tienda pues espero que sea pronto ya tengo la gema y para comprarla y ponerme cuáles vuestros motos favoritos y sobre todo eso qué tal le va el mazo es una auténtica locura y se lo habéis probado ya pues a ver los resultados que habéis tenido así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao